a pero bueno amigos de youtube aquí os vamos a enseñar un menú que han sacado para placos 2 yo la verdad es que no sólo entra en este juego y estoy entrando un par de amigos con roberto con raquel palmero y con el mafioso en principio vamos a probar la tool que funciona el forcejo y podemos hacer de todo en la partidita en principio como siempre lo pondré en la página web la descripción está en la página web y allí en descargas tanto de wood como la tool la tendré bueno aquí elegimos este menú una clase cualquiera solamente por probar que funciona todo lo hemos puesto en cámara rápida van a ser lentos porque la gente tocando el menú que vosotros no lo veis en pantalla pero ahí me he puesto el forcejo en principio inmortal ahí me voy a cargar munición infinita por supuesto ahí me voy cargando a todo dios a mí no me matan tengo los cuadritos rojos me lo permite la uve sata arriba si os fijáis tengo la uve también después más tarde más adelante pongo la uve avanzado que se ve hasta dónde va el demás aquí voy poniendo a la gente que me paro voy poniendo a la gente algún inmortal alguno le pongo a ese que está un poco nervioso pongo cositas como la uve o munición infinita por un rato le pongo inmortal para que vayan para que se diviertan vamos estamos aquí pasando echando una partita entre amigos pasándolo bien vamos a esperar el video la verdad es que tenemos otro menú que estamos probando de xp lobby que no baneen y que se queden los puntos en breve lo pondremos también puedes dejar paralizado a la gente me puse a tocar y a dejar paralizado a la gente no puedes caminar no puedes ni moverte ni siquiera apuntar ni disparar no puedes hacer absolutamente nada ahora que es una tool entretenida para llevarla tú solo que no te vea nadie pues esta cuca te puedes cambiar el nombre en colores no puedes hacer flash pero si puedes cambiar el nombre y puedes ponérselo a todos los de la sala pasa que yo aquí no lo toqué ves ahí me quedé quieto no me puedo mover me doy cuenta que lo que me deja es simplemente disparar y no hacer nada bueno ahí dejo parado los otros es que te veo exactamente igual ahí puse creo a todo el mundo las rachas después puse las rachas en el local en medio de la sala esto es para entretenerme pero un poquito rápido ahí no se ve lo que estoy poniendo ahora mismo ya veremos ah bueno si infinita persona me lo ponen en la mano izquierda eso es un fallo que tiene con la dual solamente te lo ponen en la mano izquierda pero bueno mientras que un buen matoca ahí he puesto a todo el mundo inmortal todo el mundo voy tocando a todo el mundo inmortal todo el mundo munición infinita todo el mundo con rachas y bueno se monta un ziposte ahí estáis viendo se monta la ad las partitas estas son para pasarlo bien vacilar entre nosotros y vamos bien relajado y ahora a todo el mundo a volar y yo y y y y y y Gracias por ver el video.